Vamos a sacar la casta para dar la sorpresa, Gerardo Priego. Asegura el candidato a la gubernatura que el 1 de julio el PAN tendrá un triunfo histórico en la entidad Villahermosa, Tabasco, 30 de mayo. El candidato del PAN a la gubernatura, Gerardo Priego Tapia, aseguró que en Tabasco vamos a sacar la casta para dar la sorpresa y llevar a Josefina a la presidencia de la república, y además ganar por primera vez en la historia el gobierno estatal. En la unidad deportiva del barrio San Luis en el municipio de Jalpa de Méndez, y ante 6.000 simpatizantes y panistas, el abanderado del PAN señaló que este miércoles es un día especial, hoy se encuentra con nosotros la próxima presidenta de este país, Josefina Vázquez Mota, lo que derivó en ovaciones y aplausos de los asistentes. Ante la candidata presidencial panista Josefina Vázquez Mota y el abanderado a la alcaldía de Jalpa de Méndez, Isidro Peregrino Córdoba, Priego Tapia enfatizó que Tabasco merece un mejor lugar que los que tenemos en diferentes áreas, por lo que se comprometió a colocar al Estado entre los mejores lugares de este país, y además en Jalpa de Méndez tendremos un mejor gobierno con Chilo Peregrino. Ya no queremos el quinto lugar que tenemos de violencia contra las mujeres y para ello se necesita una presidenta como Josefina, aseguró. Por su parte, la candidata presidencial refrendó su apoyo a Priego Tapia y a Peregrino Córdoba vengo a Jalpa porque tenemos un ganador que se llama Chilo Peregrino, hombre honesto, que ama su tierra y que trabajará por ustedes. Vengo también con la certeza de que Gerardo Priego será gobernador, Gerardo nos dará ese triunfo.